Fundado en 1921, hizo su debut oficial un 1 de noviembre frente al rival del pueblo, el Elda Fútbol Club. No fue hasta 1925 que el club ingresó de forma oficial como club federado. En la 28-29 consiguieron el campeonato en la segunda regional y así consiguieron su primer gran triunfo. Ya en la primera regional consiguieron campeonar en las temporadas 32-33 y 35-36 antes de la Guerra Civil Española. Después de la guerra, consiguieron ganar también en las temporadas 40-41 y 41-42 de forma consecutiva, pero no consiguieron el tan ansiado ascenso a la segunda división española. Por fin, en la temporada 56-57 consiguieron ganar la tercera división y así ascender a la categoría de plata venciendo al Plus Ultra de Madrid, actual Madrid-Castella. Consiguieron mantenerse durante tres temporadas consecutivas hasta la 59-60 en la que volvieron a descender. El día 26 de abril de 1964 se estrenó un nuevo campo de fútbol al que se le bautizó como Estadio Municipal, que es el hoy conocido como Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat. Después de la presidencia de Cremades, pasaron infinidad de presidentes con el mismo objetivo, devolver al club a la añorada segunda división. Antes del comienzo de la temporada 77-78, se fundó una nueva categoría, la segunda B, entre la segunda división y la tercera división. El club deportivo eldense militó esta división a lo largo de siete temporadas intercaladas, 77-78, 79-80, 80-81, 87-88, 88-89, 89-90 y 90-91. Después de varios descensos y ascensos, en la temporada 96-97 llegó al club como entrenador José Bordalás, gran conocido del fútbol español actual. Ya en la temporada 13-14 se hizo cargo de la plantilla Sergio Egea, el que fuera entrenador del Real Oviedo. Todo el trabajo capitaneado por la directiva de Manuel Gil se vio recompensado. Después de conseguir el regreso a la segunda B, el eldense contrató al mítico Geste, exjugador del Athletic Club, como entrenador acompañado de un entonces más joven Rubén Alves y con jugadores que después darían el salto a primera como Aridane o Sergi Guardiola. En la 16-17 vinieron los problemas de verdad. Llegó un supuesto inversor italiano. El eldense se vio inmerso en una trama de apuestas ilegales que implicaban directamente al propietario, que formaba parte de la mafia calabresa. Después de perder ante el Barça B por un contundente 12-0, la propia junta directiva y algunos futbolistas denunciaron ante la Liga. El eldense tuvo que disputar las últimas seis jornadas con el filial, acabando la temporada como último clasificado y volviendo así a la tercera división. En el verano de 2021, el club fue adquirido por el empresario local Pascual Pérez, el cual lo reconvirtió en sociedad anónima, siendo así el único accionista del club. Además, contando con el respaldo patrocinador de Finetwork, empresa de comunicaciones de su propiedad. En la 21-22 comenzó la novedosa segunda red. El equipo finalizó en la cuarta posición, clasificando así para los play-offs de ascenso. El equipo licantino venció en las semifinales ante la Real Sociedad C con un global de 0-1, marcador que repetirían en la final frente al sextao River Club, consiguiendo así el ascenso a primera red y encadenando un segundo ascenso consecutivo. Debutando en la 22-23 en primera red, con un proyecto bastante ambicioso, se postularon como uno de los favoritos para el ascenso. Se mantuvieron líderes del grupo 2 de primera red durante muchas jornadas, pero varios tropezos al final permitieron a la Morevieta llevarse el ascenso directo en la última jornada. Cabe destacar que el eldense fue el único equipo que se mantuvo invicto durante toda la temporada, siendo el equipo con menos goles en contra del grupo. La afición recuperó la ilusión después de varias décadas y se volcó con el equipo, batiéndose récords de aforo en el nuevo Pepico Amat. La promoción de ascenso se inició con una derrota en Vigo ante el Celta B, que fue remontada en el partido de vuelta en Elda. Ya en la final, ante todo un Real Madrid-Castilla, el partido de ida en Madrid acabó con un empate a uno. En el partido de vuelta en Elda, donde se decidía todo, el club deportivo eldense, tras varias polémicas arbitrales y tras remontar tres goles en contra, acabó llevándose el partido a la prórroga con un 3-3, dando este empate el ascenso al conjunto azulgrana por haber quedado mejor posicionado. El 25 de junio de 2023 será recordado por todos los eldenses, ya que se consiguió el ascenso más importante de la historia del club a la segunda división de España casi 60 años después. Los nombres a destacar del equipo del ascenso son Manu Nieto, al haber conseguido cuatro goles en los playos de ascenso, Juanto Ortuño, exjugador del Castellón, autor del gol de la victoria, y el jugador eldense Sergio Ortuño, jugador nacido en el pueblo alicantino. El derbi de mayor rivalidad es el que enfrenta al club deportivo eldense contra el club deportivo Alcoyano, equipo que actualmente milita en primera red. Actualmente la rivalidad más fuerte por división sería el Elche. En épocas anteriores fue una rivalidad muy dura en la antigua segunda división, pero el hecho de que el cuadro ilicitano haya estado casi siempre en categorías superiores ha enfriado bastante dicha rivalidad. ¿Y tú? ¿Elegirías al club deportivo eldense para el modo carrera de EAFC 24?